Te grabé la comida ¡Salud! ¡Oh! Era de la neta ¿Cómo escribes? Justo le decía también a Corpa Y hay otros momentos del tango que no están tan buenos que por ejemplo lo que le decía que ahora en este momento sería muy horrible para alguien reproducir algo como por ejemplo tortazo esa milonga del tortazo que le dice el hombre o la mujer no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle entonces directamente no es que no te voy a pegar no te voy a pegar cuando todos me vean y esas cosas también son de la cultura del tango entonces hay que tener cuidado y el flamenco flamenco es todo eso papá papá no le pegues a la mamá papá papá yo creo que te conté esa anécdota cuando estábamos tocando en Puente Mitre no, o en Buenos Aires News a mi lugar es flamenco uno de los primeros lugares que había varios boliches y el primero era flamenco tocan todos, eran muy buenos y estaba el gitano ahí en la barra lleno de gente y yo estaba al lado y el pibe así pegándole a los tobillos a la mina y llorando así pero una vez y la sacó así y ahí mirando esa escena no la podía creer pero patadas en el tobillo así ¡Paaa! Paaa Gracias.